8 de la mañana con 16 minutos está con nosotros aquí el diputado Juan José Martínez Pérez y bueno pues este vamos a platicar con él porque creo que nos trae interesantes datos Juan José buenos días, bienvenido y feliz Navidad Buenos días Chuy, este Manuel Ugutiano Estamos aquí porque venimos a presentar el avalúo el avalúo del Colegio Valor de Tabasqueños es el que mandé yo a hacer ya que no me quisieron en el Congreso esto sobre el instituto del IEPCT si el edificio del IEPCT yo tengo aquí un avalúo ya colegiado en el cual nos da un costo de 21.817.000 pesos ya es un avalúo en el que se tomaron en consideración todo lo que lleva ahorita el edificio inclusive los costos de los terrenos ya como están ahorita actualizados no a como lo compraron no, aquí está el elevador inclusive que no sirve que se tomó en cuenta el costo de él todo, todo lleva ya a este inmueble 21.817.000 no es lo más interesante que te traemos te traemos aquí ahorita una copia del avalúo del Palacio de Hierro 21 millones contra cuánto costó, o sea cuánto pagaron por él 32.860 creo que fue el costo final o sea 11 millones más o menos es la diferencia la diferencia aquí hay un avalúo que te estamos mostrando precisamente del costo del predio predio rústico dice el avalúo denominado fracción reforma ubicación ranchería por Tarco Elías Calles lo da el ingeniero Gustavo Espinoza Ayala fue el que el que hace el avalúo del aquí de cuerpo presente aquí está con nosotros él buenos días ingeniero buenos días a sus órdenes nos da el costo de precisamente este avalúo el metro cuadrado es de 4.000 pesos nos da 728.900 perdón 728.910.960 pesos el costo total del terreno a 4.000 pesos metro cuadrado que era lo que nosotros siempre estuvimos estrenando que el precio no era mucho mayor a 4.000 pesos pero a ver 728 millones el costo del edificio donde está esta alta brisa de puro terreno de puro terreno de alta brisa 4.000 pesos metro cuadrado que siempre nosotros estuvimos diciendo de que no era mayor a 5.000 pesos el costo del terreno aquí en el avalúo inclusive en inmobiliario ya se hicieron todas las consideraciones para llegar al costo del edificio y hay un sobrecosto de más de 10 millones de pesos que siempre es lo que estrenamos nosotros aquí el ingeniero te va a explicar también cerca del avalúo que hicieron ellos que presentaron en su momento el por qué no es un avalúo para comprar o para vender simplemente es notarial ese avalúo a ver por favor ingeniero sí buenos días mira te muestro un formato de avalús que es lo que yo manejo estos avalús son propios yo los confecciono y son para atender a los notarios principalmente para que se vayan a la tesorería del municipio y hagan el pago de impuestos correspondientes por la compraventa del inmueble en cuestión sí te presento el avalúo y el formato que se usa para hacer estos este tipo de compraventas y que se presenta ante un notario te presento y aquí te dejo una copia si usted investiga y si sigue ese formato ese avalúo va a aparecer en el municipio yo no conozco a las personas que vendieron tampoco conozco a las personas que enajenan pero ya es un valor determinado en base a avalús anteriores a negociaciones después de que llegan a esa negociación este es el monto de 728 millones de pesos en números redondos en los que se adquirió ese terreno bien ok que otro dato tienen por ahí posteriormente esto de avalús comerciales y avalús por escrituración no es inventado aquí hay una empresa que se dedica a hacer varios tipos de avalús ajá están los avalús comerciales avalús comerciales para escrituración catastrales de crédito para regularización y multas de máquina y equipo etcétera cuando me piden la participación en el avalú es en el avalú para escrituración para escrituración ese fue a mi el motivo por el que me dijeron que si lo podía firmar ¿por qué lo firmé? el compañero que hizo el avalú le dieron ya el monto un monto predeterminado un monto que ya estaba que ya estaba negociado en base supongo yo a investigación de de mercadeo de inmuebles es decir ese monto final fue el que se manejó ya entre las partes que se ven involucrados en la compraventa y en la en la enajenación y en la adquisición de inmuebles ese monto se lo dio al ingeniero Adrián Banda él no tiene formatos para escrituración yo si tengo fue a mi oficina me pidió un formato yo se lo regalé de forma gratuita en un USB una memoria se lo llevó posteriormente él me regresa a mi oficina diciendo que el avalú no se lo iban a pagar si no llevaba al menos una segunda firma mi cédula profesional es a nivel licenciatura yo no puedo atender al YEPCT él tiene cédulas profesionales tiene 3-4 es un valor muy capacitado muy capaz preparado digo pero yo tengo cédula a nivel licenciatura yo no tengo cédula de perito valorador profesional esta cédula te la dan siempre y cuando ya hayas cursado una especialidad o una maestría en valoración te dan tu título lo registras en la CEP te dan tu cédula profesional yo no la tengo y aún así firmó porque era para escrituración no no era para los efectos no ya a mi en el 2007 si no mal recuerdo me mandaron un de hecho que malutilizan la firma de usted entonces es correcto digo para para sintetizar lo que hace es malutilizar la firma y porque lo firmo porque él a ruego inclusive te traigo una copia de mi declaración en una acta circunstancial si aquí está entregando si ahí mi participación y es lo mismo que argumento si se la dejo este estaba muy completa si agradezco la vamos a leer con calma es bastante extensa la vamos a leer con calma si está este es lo mismo que argumento no si mi participación fue inclusive le obsequie el el formato en un UCB se lo llevó él lo confecciona ya con sus datos después a los días regresa y me dice es que no me lo van a pagar si no lleva una segunda firma consigue la segunda firma consiguió con quien consigue la segunda firma el valuador que hizo la valu el que fue contratado y al que le pagaron fue el general Adrián Banda Leija él es el que está contratado ya lo sé porque cuando comparecía ante la Contraloría del IEPCT ahí me doy cuenta de que había un contrato donde ahí lo contratan y hay un recibo de honorarios que yo desconocía estos dos este argumentos yo no sabía que él estaba contratado nunca supe que le habían pagado desconocía mi participación fue de a un compañero nunca persiguí ningún fin lucrativo ni beneficio colaterales algo parecido no claro Juan José esto ¿cómo será utilizado ahora? mira yo el dato que aporta el ingeniero yo le entrego al partido al licenciado Renato hoy o mañana el avalúo nuevo del colegio al abogado que va que ha estado interponiendo las demandas ante el IEPCT para que incluyan tanto el avalúo y el avalúo del inmueble o del terreno del Palacio de Lleros o de Altabrisa para que lo tomen también como referencia el costo de metro cuadrado es un original que me hizo llegar el ingeniero Gustavo Espinosa lo vamos a integrar también a la demanda esta ahora sí que declaración de él pues ya está ya está interpuesta en el IEPCT ahí fue donde se la presentó ante Contraloría para que le den seguimiento y no quede una vez más impune la compra de este edificio ya inclusive Contraloría ha estado externando en que se iba a sancionar a los funcionarios públicos o consejeros que intervinieron en la compra y venta del inmueble vamos a esperar los resultados que esperemos que no quede impune los más de 10 millones de pesos que se llevaron en la transacción de la compra de este inmueble porque la siguiente legislatura tiene la obligación de seguir el caso tiene la ahora sí que la tienen que dar seguimiento a todo lo que dejamos pendiente nosotros dejamos varias demandas interpuestas ya ante las autoridades para que ellos las continúen y esperemos que no le den el carpetazo que siempre sucede muy bien ahorita continuamos nada más déjame adelantar eso farmacia caballero cumple 80 años gracias a Dios y a usted en farmacia caballero todas las medicinas tienen grandes descuentos gracias por su preferencia y confianza farmacia caballero 80 años de servicio unidad de traumatología y ortopedia el doctor Francisco Custodio Gómez cirujano de columna vertebral especialista en tratamientos de lumbargia tumores de huesos microcirugía adernia fracturas prótesis de caer rodillas con las técnicas europeas más avanzadas en cirugía doctor Francisco Custodio libertad 106 casa esquina con Mario Blanc colonia tabulté celular con 33 11 21 67 y 266 71 04 suegra profesional 19 24 238 suegra de especialidad AEI E 25 864 por la calidad de la salud las 8 de la mañana 26 minutos seguimos platicando aquí con el diputado Juan José Martínez Pérez y el ingeniero Gustavo Espinosa Ayala ¿qué otra cosa me quieren aportar acerca de este asunto antes de pasar a otra cosa? el formato del avalú que yo firmo no era un formato de avalú comercial como el que le presento si aquí me muestra uno verdad para que yo compare si y el formato que se empleó en donde aparece mi firma es un avalú con un formato simple si pero ¿qué hacen para que esta firma aparezca en este otro formato? ¿la escanean o qué? no yo lo firmé yo fui el compañero me solicita la firma a ruego para poder él cobrar sus honorarios le condicionan la segunda firma para poderle pagar según palabras del ingeniero Adrián Banda ¿pero si podías dar esa firma ingeniero? porque era para escrituración si ¿pero no importa que sea un formato diferente? porque es el que yo uso para escriturar es el que yo usé yo se lo di a él ¿pero cómo aparece en la otra en avalú inmobiliario? porque es un formato para escriturar es un formato para avalú está montado puede ser un formato para toda la información se basó en un formato para escrituración Juan José ¿quieres agregar algo más? no pues ya ya está aquí el ingeniero que externa lo que sucedió con este avalú que realmente utilizaron todos los medios para llegar a un costo que no era del inmueble y vemos la diferencia que se repartió entre los consejeros que es lo que estamos denunciando bien pues antes de irte nada más tú podrías profundizar un poquito y explicarnos algo más sobre cómo está este asunto de la crisis así como la crisis de los misiles la crisis de los aguinaldos en el Congreso del Estado mira en las últimas semanas de trabajo se nos pagó el aguinaldo completo tanto también la dieta ¿a todos? a todos ¿a los del PRI también? a todos estaban ahí cobrando estaba el contador que nos paga se nos paga abajo del pleno o en las oficinas de cada uno ahí estuvieron pagándonos a todos yo ahorita estos compañeros no entiendo por qué dicen que no se pagaron las dietas pues yo tampoco entiendo incluso hasta destituyen a su coordinadora ahí hay un problema más de fondo ahí estuvieron pidiendo un bono de retiro en su momento algunos compañeros ¿bono sexenal? bono como si fuera un bono sexenal yo creo que ese es el problema que tienen ellos de lo que quieren cobrar aquí no hay nada de que no se nos haya pagado ni tanto como dicen ellos ahí en unos medios de comunicación la quincena o dieta que se nos debía fue cubierta en su totalidad se nos pagó también o sea a los diputados no se les debe absolutamente nada nada ni el fondo de oro quien lo solicitó se le entregó la sublevación la sublevación entonces es por un bono sexenal o bono de retiro si le puedes llamarlo si ese es el problema realmente de fondo digo a nosotros nos pagaron completo a todos los compañeros se les pagó ahí estuvieron cobrando no hay tal aseveración de que no se nos haya cubierto nuestro pago yo creo que aquí el problema de ellos es interno precisamente por ese pleito que traen de su bono de retiro traen una ambición más allá que la pagana fue en este caso Marcela si aquí te puedo decir que a nosotros nos pagaron en tiempo y forma es mentira lo que dicen que no hayan pagado este completo se les pagó a todos los diputados muy bien pues este Juan José yo agradezco mucho tu presencia aquí ingeniero también muchas gracias que tengan que sigan pasando feliz navidad y que el próximo año sea mejor que este seguro que va a ser muchas gracias con cualquier cosa la hacemos el próximo año muy bien pues muchas gracias son las 8 de la mañana con 30 minutos hacemos una nueva pausa ahora regresamos tenemos más información también vamos a platicar con Rodrigo Madrigal la quedrecista ya se van a enterar